El alcalde de Benidorm, Angustín Navarro, ha defendido la Constitución Española del 78 en su discurso institucional del acto celebrado el pasado viernes en la Plaza Neptuno, con motivo el Día de la Constitución. Con ella hemos conocido el bienestar, el progreso, la protección social, un conjunto riquísimo de derechos y libertades, un proyecto colectivo que ha permitido el reconocimiento de identidades diferentes. El alcalde de Benidorm rompió una lanza por las nuevas generaciones a las que alentó a protagonizar la renovación de la Constitución. En la celebración de 36 años de Constitución ha llegado un momento, lo hemos dicho, de reformarla. Es decir, cumplió su papel fundamental en sus días, pero ha pasado cuatro décadas y es necesario reformarla. Benidorm es una ciudad solidaria, Benidorm es una ciudad que debe rendir homenaje a estas entidades y a tantas personas que hay detrás de ellas, tantos voluntarios, tantos socios, tantos trabajadores y tantos empresarios que entre todos, conjuntamente, nos han hecho que Benidorm sea lo que hoy es. El alcalde de Benidorm ha promulgado una reforma a la Carta Magna que incorpore las garantías para que el Estado y el Bienestar se mantengan en tiempos de crisis y la sanidad figure en el capítulo de derechos fundamentales. Asimismo, Navarra afirmó que la reforma debe lograr la integración de todas las regiones que conforman España a través del diálogo, asignar competencias a los municipios y tutelar el derecho al trabajo y a la vivienda, recordando en este sentido que Benidorm se ha declarado recientemente como zona libre de desahucios. Finalmente, frente a la corrupción, el primer Adil Benidormense ha propuesto como solución la máxima transparencia. Solo así la ciudadanía volverá a confiar en la política. El acto institucional celebrado en Benidorm con motivo del 36 aniversario de la aprobación del referéndum de la Constitución Española ha servido, además, para reconocer y premiar con la medalla corporativa al Consisterio a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, por ser tres organizaciones que fueron fundamentales en los años de la transición entre la dictadura y la democracia. Asimismo, se ha concedido también la medalla corporativa municipal a las organizaciones sociales de la localidad Cáritas, Cruz Roja y Solidaridad Benidorm, por su encomiable labor al lado de las personas más necesitadas. El acto empezó con la izada de banderas en presencia de toda la corporación y una amplia representación de entidades festeras y sociales. Para finalizar, se interpretaron los himnos oficiales. ¡Gracias!